Y la lluvia está compuesta por pequeñas gotas de agua. El sudero de Ushinaka está en el mundo. El mundo se encuentra en el mundo. El mundo se encuentra en el mundo. El mundo se encuentra en el mundo. Un lugar muy lejano del alta mar vivió antes. Pero no era un bebé cualquiera. Era el bebé más hermoso de todo el océano. Sus escamas eran brillantes. Y le llamaban Petarcoides porque tenía a todos los poderes. El mar no se ha quedado en el mar. El ámbito suya. El agua, el agua. y al otro lado del río habitaban así este cuello acabado. Como no podía ser de otra manera señores concejales aquí tenemos la recompensa prometida. Muchísimas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Hasta el año que viene! ¡Que sigan viniendo raptones! ¡Por orden!